hola buenas tardes compañeros del canal ciencia y paciencia el día de hoy les quiero traer un vídeo donde les voy a explicar de qué manera recuperar la contraseña de nuestro equipo con sistema operativo windows 7 windows 8 y windows 10 entonces vamos a encender el equipo tenemos el equipo normalmente acá en el momento que está cargando la bandera o el logo de windows esperamos que cargue ahí en este momento vamos a forzar el apagado el equipo entonces vamos a sostener el botón de encendido y se nos apagó el equipo listo entonces vamos a aprender nuevamente esto lo hicimos para que se nos habilite el menú de reparación de inicio acá nos va a aparecer y nos aparece la inicial reparación de inicio entonces vamos a entrar por ahí vamos a dar enter esperamos que inicie el menú de reparación de inicio esto lo hacemos de pronto cuando duramos con un equipo guardado y se nos olvidó la contraseña o queremos ingresar tal vez a algún usuario administrador que lo tienen protegido con contraseña entonces de esta manera lo podremos hacer vamos a esperar acá un momento que empiece a a buscar las reparaciones listo acá nos aparece que si deseamos restaurar el equipo con restaurar sistema entonces en este momento le vamos a dar cancelar vamos a dar cancelar y vamos a esperar a que continúe cargando ahí nos dice que está intentando realizar reparaciones entonces vamos a esperar acá se demora un poco listo entonces una vez termina de cargar esa barra pues nos va a aparecer esta ventana entonces nos dice que la reparación de inicio no puede reparar este equipo automáticamente que si enviar la información o no enviar entonces lo que nos interesa es darle clic acá abajo donde dice ver detalles de el problema entonces vamos a darle ver detalles del problema y vamos a bajar vamos a irnos hacia abajo vamos a irnos hacia abajo bueno entonces vamos a ingresar acá donde dice donde está esta dirección de sistema le vamos a dar archivo se nos abrió acá un blog de nota entonces vamos a dar archivo vamos a dar a abrir y acá nos aparece una ventana similar al explorador de windows entonces nos vamos a dirigir a la carpeta donde está donde está instalado nuestro sistema operativo en este caso yo la tengo yo tengo mi sistema operativo en el disco local se vamos a al disco local se vamos a dar doble clic perdón acá no está mi sistema operativo mi sistema operativo está en este caso en D entonces vamos al disco local D nos vamos a ir a la carpeta de windows nos vamos a system32 está por acá system32 y dentro de esa carpeta vamos a buscar un archivo que se llama acá vamos a cambiar donde dice tipo documento texto nos vamos a cambiar a todos los archivos y vamos a buscar un archivo que se llama set back back perdón set hc vamos a buscar ese archivo pq r s está por acá por acá está entonces set por acá debe estar vamos a cambiar el derecho le vamos a cambiar nombre y vamos a colocar un guión le vamos a colocar back b a k listo le vamos a dar enter estas modificaciones que estamos haciendo acá es para que después nos dé una opción de abrir una consola de comandos a la hora de iniciar sesión para hacer las modificaciones entonces ya después les explicaré que es ahora vamos a buscar acá la consola comandos en este caso es el cmd que vamos a buscar el cmd también vamos a regresar hacia arriba cmd listo entonces ese cmd vamos a copiar un archivo le vamos a dar copiar y lo vamos a pegar aquí mismo vamos a dar pegar y acá nos quedó cmd copia entonces le vamos a cambiar el nombre vamos a borrar lo mismo ahorita entonces vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar el mismo nombre que tenía el archivo anterior en este caso es set hc y lo dejamos así nada más listo set hc y dejamos ahí listo luego ya podemos cerrar vamos a cerrar este explorador vamos a cerrar el blog de notas vamos a cerrar esto y vamos a dar cancelar o finalizar listo entonces acá se nos va a reiniciar el equipo entonces esperamos que reinicie nuestro equipo lo dejamos iniciar normalmente acá si no vamos a hacer nada vamos a iniciar normalmente listo entonces acá yo he creado un usuario de prueba en este caso pues vamos a recuperar la contraseña de este equipo vamos a suponer que de pronto se nos olvidó vamos a colocar cualquier contraseña y que se nos olvidó la contraseña si entonces ahí me dice que la contraseña es incorrecta entonces que voy a hacer digamos que en este caso yo después de que la cambio voy a configurar la contraseña 1 2 3 4 5 entonces voy a colocar 1 2 3 4 5 entonces como se pueden dar cuenta me va a parecer que la contraseña es incorrecta si el nombre de usuario de usuario de contraseña es incorrecta entonces que vamos a hacer en esta parte acá teniendo el cursor en la barra donde se escribe la contraseña entonces vamos a oprimir la tecla shift 5 veces entonces 1 2 3 4 y 5 acá se nos va a abrir la consola de comandos que habilitamos cuando hicimos las modificaciones de los archivos ahorita entonces vamos a escribir el comando net user entonces net net dejamos un espacio y escribimos user enter acá nos van a aparecer los usuarios que hay creados en este caso está el administrador ciencia y paciencia que fue el que cree de prueba el invitado y el pabellón G4 entonces vamos a recuperar la contraseña de cual? del ciencia y paciencia verdad? entonces vamos a escribir nuevamente el comando net user user dejamos un espacio y escribimos tal cual nuestro nombre de usuario que vamos a recuperar en este caso ciencia y paciencia lo escribimos igual como nos aparece ahí listo ciencia y paciencia listo y vamos a dar enter acá nos aparece a que grupo está asociado este usuario que nos dice que es administrador que tiene contraseña dice contraseña requerida si entonces que vamos a hacer ahora? vamos a escribir nuevamente net user el mismo comando net user dejamos el espacio colocamos otra vez el nombre del usuario tal cual ciencia y paciencia y vamos a dejar un espacio y escribimos el símbolo de asterisco entonces vamos a escribir el símbolo de asterisco listo entonces escribimos net user escribimos el nombre del usuario dejamos un espacio y escribimos el asterisco entonces vamos a dar enter y nos va a decir que escribamos una contraseña de usuario entonces yo voy a dejar la que les había dicho antes voy a dejar 1, 2, 3, 4 y 5 ahí no nos apareció nada vamos a dar enter y nos dice que confirmemos la contraseña vamos a teclear otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a dar enter y nos dice que se ha completado el comando correctamente ya podemos cerrar esta consola de comandos perdón se me cae la cámara vamos a cerrar la consola de comandos cerramos la consola de comandos y vamos a teclear la contraseña que cambiamos ahorita si no queremos utilizar contraseña simplemente vamos a dar enter y vamos a dar enter y ya se nos quitará la contraseña nos quedará sin contraseña nuestro usuario entonces acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 como recuerdan antes la había digitado y no nos había funcionado entonces ahora la vamos a colocar y vamos a dar enter y nos va a iniciar el equipo listo ahí nos inició nuestro equipo con la contraseña que cambiamos ahora vamos a cerrar esta ventana y ahí como se pueden dar cuenta ya ingresamos al usuario que tenía contraseña que la desconocíamos pero pues la pudimos cambiar o en su defecto la podemos quitar listo entonces eso era lo que les quería mostrar en este video tutorial espero que les haya servido yo sé que a los que lo necesiten pues les va a ser de gran ayuda si les gustó y si les sirvió el video recuerden suscribirse a mi canal darle me gusta compartir y activar la campanita de notificaciones hasta una próxima oportunidad y nos vemos en otro video compañeros del canal ciencia y paciencia